Bueno, Fernando, una lástima, hubo que retirar el coche, cuéntanos. Sí, sí, la verdad es que una carrera muy difícil. Teníamos poco ritmo ya todo el fin de semana y creo que hemos cogido algo de debris, alguna pieza del coche de Checo, supongo, o de alguien en la primera curva y nos ha afectado también la aerodinámica. Ya íbamos regulín este fin de semana y justo pasamos por encima de algún trozo de un coche y todavía vamos aún más lentos. Así que ha sido una carrera difícil y el abandono de Austin y el abandono de aquí lógicamente pesa mucho en el campeonato y duelen un poco más. Hay que seguir trabajando y buscando la vía, no queda otra. Sí, no queda otra. Yo creo que este año de todas maneras ya está más que finiquitado en el sentido de darlo por bueno. Nunca hubiésemos pensado de tener esta cantidad de puntos o estar luchando con Ferraris o con Mercedes. Incluso estamos delante todavía de ellos en el campeonato de pilotos que es una auténtica locura, ¿no? Teniendo un coche que ha hecho seis o siete pole positions ya. Así que, bueno, esa es la parte positiva de este año y luego la parte negativa seguramente la bajada de prestaciones que hemos tenido estas últimas carreras que estamos lógicamente trabajando para mejorar el nivel. Gracias.